Hola, ¿qué tal? Como siempre os vamos a contar diferentes aplicaciones y funcionalidades para poder utilizar Arduino en entornos industriales. En este caso os vamos a comentar un post que hemos hecho que trata sobre cómo convertir una señal 420mA a una señal 0.10V para entradas analógicas. Te explicaremos también cómo se programan estas entradas analógicas con Arduino. Primero de todo te quería preguntar qué es una señal 420mA y por qué este tipo de entrada es una estándar. Una señal 420mA es una señal analógica que si se conecta una placa Arduino a un VLC industrial te permite leer el valor del sensor. El controlador recibe la señal de corriente del sensor, lo que permite transformar esta señal eléctrica a un valor interpretable para poder programar y listo para ser utilizado en el código del proyecto al ser humano. Este valor es utilizado para el programador para saber las unidades de medida correctas recibidas por el sensor y entender en qué estado se encuentra el proyecto industrial desarrollado. Las señales 420mA son principalmente utilizadas para cableados en largas instantes, porque la transmisión de señal por corriente recibe menos ruido eléctrico y menos interferencia MC, como sería una entrada, por ejemplo, de 0.10V. Una placa Arduino no puede recibir una señal analógica por corriente, porque las señales analógicas de Arduino son de 0 a 5V, por lo que es necesario transformar la corriente a una señal de voltaje. Es importante saber que en la industria las señales analógicas por voltaje trabajan de 0 a 10V, por lo que la forma de transformar una señal 420mA es algo diferente en un PLC basado en Arduino en una placa Arduino como tal. Ahora te vamos a contar una aplicación industrial con Arduino para lectura de señales analógicas. Es necesario convertir esta señal 420mA a una señal de 0 a 10V. Como puedes ver en el esquema inferior, se puede definir que la conversión de la señal se realice mediante la ley de Ohm. Al final lo que tienes es una resistencia, como puedes ver en el esquema, que va en este caso de 500 ohmios y el motivo por el que transforma la señal 420mA es porque si multiplicas 20mA por 500 ohmios, te encuentras ya que tienes la transformación a 10V. Cuando trabajas a 4mA, en este caso, en lugar de tener los 0V, tienes 2V, por lo que aquí, en este punto, tienes un cambio de escala que hay que tener en cuenta en el código. Toda la familia de productos que disponemos, tanto los ARBOX como los EZN en PLC, tienen varias señales analógicas configurables que permiten leer este tipo de sensores. Para realizar esto, es necesario conectar la resistencia de 500 ohmios entre la señal analógica 420mA y el GND, tal y como se muestra en el dibujo. Ahora bien, ¿cómo puedes programar una señal 420mA en un dispositivo Arduino? Primero de todo, necesitas un PLC basado en Arduino o una placa Arduino como tal, un conversor de señal. En este caso, este conversor de señal es una borna de carril DIN que incorpora la resistencia de 500 ohmios para hacer lo que hemos comentado antes, para cumplir con la ley de Ohm y transformar la señal de 420mA a 0,10V. Esto mismo lo podrías hacer poniendo una resistencia de 250 ohmios y transformar la señal a 0,5V para conectar con la placa Arduino. Y por último, el Arduino IDE. En esta plataforma podrás abrir un ejemplo, como es el caso del Analog Input, y podrás ver cómo se lee una entrada de 10 bits, original de Arduino, con un valor de entre 0 y 1023. Si no has utilizado antes el Arduino IDE o no te sientes cómodo con él, puedes también suscribirte a un curso gratuito que ofrecemos para que puedas ver desde cero cómo utilizar Arduino en ambientes industriales. Ahora te recomiendo que sigas leyendo el post para saber más sobre cómo transformar una señal de 420mA a 0,10V o a 0,5V si quieres conectarla directamente con una placa Arduino. Si estás viendo este mensaje desde YouTube, tienes acceso al post mediante el link que encontrarás en la parte inferior. También te pediría que te suscribas al canal para poder estar informado de todas las actualizaciones que vamos haciendo y los nuevos post que vayamos subiendo a nuestro blog. Ya tenemos más de 200 post con contenido interesante para saber cómo utilizar Arduino en ambientes industriales. Gracias.